Se llevarán a cabo obras de drenaje y distribución de agua antes que realizar pavimentaciones en Teocelo, explica el alcalde Isaac Anel en anuncio del comienzo de su programa de obra pública, priorizando las acciones para los sectores más vulnerables y en rezago. Esperamos a partir de la próxima semana ya iniciar con algunas obras, hoy anuncié que justamente con las obras que iniciaríamos teníamos que ver con las que influyen mucho en la salud, es decir, vamos a iniciar con los drenajes, con los que hayan transportado como ya rotos, donde no existen, hoy los vamos a realizar para de esta forma atender pues también los temas de salud. No solamente vamos a dedicarnos a pavimentar calles, sino también a atender drenajes que justamente tienen que ver también directamente con la población. Preciso que a la par de estas acciones trabajarán para el desarrollo de otras obras de la mano del gobierno del estado, con quien esperan seguir coordinados mando proyectos que se requieren en este municipio del Dioso Celote o Tigre. Luis Antonio Nortega, RTV, más noticias. Gracias. 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 Gracias.